El chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio, en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al mío. Una linda sorpresa que no me lo esperaba de parte de la municipalidad, nos trataron muy bien. En realidad reconocieron algo que mi viejo siempre hubiese querido que lo hicieran. Y bueno, no está él, pero muy lindo porque todo lo que se hizo anoche yo sé que fue para él. Así que es muy lindo, muy lindo. Vos no tenés 50, Edu, así que si el bar tiene 50 quiere decir que antes hubo otra gente. Nombraste a tu viejo, pero sabemos que son tres las generaciones que le dieron origen a esto. Sí, sí. En el año 56 vino mi abuelo con sus hijos, mis tíos y mi papá. Pusieron un bar al frente de la ciudad italiana hasta el año 67, que después cada uno de los hermanos de mi papá fue buscando otro destino, cada uno buscó su trabajo y alguien se tenía que quedar con mi abuelo. Y bueno, ese fue mi papá, que ya se vinieron para acá en el año 67 y empezaron a crear esto, que hoy cumple el 50 años, pero ya mi abuelo con mi papá. Mi abuelo falleció en el 75 y mi papá, bueno, lo estuvo conmigo hasta el 2011, que bueno, falleció él, pero todavía sentimos la esencia de él acá en el negocio. Y vos te fuiste haciendo acá porque eras como también un ícono, una referencia. De esto no se nace un día para el otro, hay que estar, hay que mamarlo de chico. ¿Cómo fue tu historia? Sí, o sea, yo no me fui nunca de acá, siempre estuve en el negocio con él, siempre aprendí todo de él, todo, todo de él. En un tiempo fui a trabajar afuera por distintas circunstancias, pero después en el año 96 directamente yo dejé de trabajar, que él había tenido un problema de salud, qué sé yo, ya nos pusimos juntos a trabajar y bueno, trabajamos hasta que se pudo, pero siempre juntos con él, desde el año 96 hasta la época, siempre, siempre aprendiendo todo, 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 todo de él, todo de él. ¿Tenés hijos varones? Tengo dos hijos, Francesco de 16 y Vitorio de 9, excelentes los dos, cultivando los valores que me enseñaron a mí y ellos lo entienden y estamos contentos con ellos dos. ¿Habrá una cuarta generación de Varsanta? Yo digo que si ellos lo quieren, si ellos lo quieren, lo tienen, lo tienen. Saben que es fácil, que ya tiene 50 años, ¿por qué no vamos a tener 50 más? No es común entrar a un bar y encontrarse con una familia, digamos, esto va como a contracultura, uno tiene la idea de un bar donde van solo hombres y acá se encuentran con una esposa que asiste, que atiende, con hijos que van y vienen, que se acercan a las mesas. Sin duda, sin duda, yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos a todos y a este bar en sí, porque la gente que viene encuentra eso, un lugar sano, un lugar limpio, un lugar donde se respeta, como decís vos, tanto al hombre como a la mujer, viene mucha gente a desayunar, mujeres solas, mujeres con marido, familia, entonces, por eso creo que la gente que viene una vez, es difícil que se vaya y no vuelva, porque encuentra un lugar donde está tranquilo, donde nadie se molesta, donde puede participar de conversaciones, no, no, por eso yo creo que es lo que lo mantiene al negocio con los años, por eso, porque la gente viene y se siente muy, muy cómoda y uno trata de brindarle eso, por supuesto. ¿Anécdotas, personajes, personalidades que han pasado por Vansanta, que te puedas acordar sintéticamente? A mi papá siempre le gustaba contar que los chicos milanesios vinieron siempre acá, que el Mono Priglioni también estuvo acá, que ha venido el Piojo López, que toda gente del deporte, y así, te puedo nombrar un montón, pero los más conocidos siempre han pasado también por acá. Y te puedo decir que es ya de la familia, ya de la familia porque Bernabe, o Cabrerita, como le decimos nosotros, era amigo de mi papá cuando eran solteros, cuando era soltero, así que imagínate que más que toda una vida, y él, siempre que decimos que él era cliente de acá, dice, no, yo era cliente ya de allá, del otro bar, así que todo, toda una vida, y siempre nos damos con el gusto de contarlo, porque cuando los chicos míos eran chicos, sobre todo Francesco, que era chico, por ahí venía para acá, se quedaba acá en el bar conmigo, y después cuando había que llevarlo a la casa, le daba la mano a Cabrerita, y Cabrerita lo llevaba a mi casa, y después de ahí se iba a la casa, ¿recuerdas viejo? Cuando vivíamos acá en el departamento, así que... Bueno, ¿nos querés decir algunas palabras para Varsanta por el cumpleaños? ¿Qué puede ser? Que fuimos siempre a la familia. Siempre a la familia. El señor, así como lo ven, es el cadete que tengo yo, es el cadete, todas las mañanas viene y pregunta, ¿hay que ir a pagar algún impuesto? ¿Hay que ir a hacer algo? Todas las mañanas, todas las mañanas viene, así que es el que va a pagar la luz, el que va a pagar el gas, el señor, es el cadete, nada más que se me puso un poquito grande, pero bueno, le vamos a comprar unos rollers, a ver si podemos... Si puede ser un poco más rápido, nada más. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.